Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vlog Hoy estamos ya repasando los juegos que he jugado este año, que me he pasado, que he jugado, no, que me he pasado, vale Que he completado este año, también los platinos por ahí La verdad que la lista es más reducida porque este año he tenido mucho más trabajo y la lista es bastante reducida Pero bueno, hay cositas, hay cositas por ahí interesantes, vale Entonces, vamos a comentar, tampoco me quiero extender Cuando digo esto es cuando vais a tener un vídeo de 12 horas y media, vale No, siempre que digo esto me extiendo, pero voy a ir un poquito rápido y pararé en los sitios un poco más destacados, vale Entonces, bueno, empezamos el año pasándonos el Dying Light 2 Juego que la verdad que me gustó menos que el 1, o sea, la verdad me sorprendió menos No es malo, no es malo, pero creo que visualmente lo primero, ya sabéis que no soy nada fan de lo colorido, de lo tal El primero es más realista, tiene colores más realistas, más desaturados, más como entendemos un mundo que sería posapocalíptico En el segundo es más un poco todo la fiesta, un poco es la fiesta El tipo, pues, el, ¿cómo se llama? Dead Island 2 que ahí salió Que también salió bastante bueno, que tengo que jugarlo, todavía no he jugado Pero es súper colorido, es un poco más fiesta, no sé cómo decirlo Y a mí es un estilo que no me gusta demasiado, me gusta tomarme un poco en serio las cosas O sea, me refiero, no en serio, me refiero que si juego a un juego de zombies posapocalíptico Me gusta que sea tirando para realista, o sea, lo que sería realista, digamos, en esa situación No en plan, venga, vamos a matar zombies aquí, no sé qué y tal Pues bueno, este segundo, aunque tiene cosas muy buenas, sí que tiene un puntito ahí de... Pues eso, un poco más alocado, un poco más tal y colorido Y no me gusta a mí visualmente demasiado y tal, pero bueno, bastante guay, la verdad que bastante guay La segunda que pasé en enero también es el Hot Wheels, ¿vale? Juego muy divertido, un poco limitado en pistas y demás Pero muy divertido de controlar y la verdad que ahora ha salido el 2 Que ya me compraré cuando haya una oferta o lo que sea, pero muy divertido Luego fueron en febrero solamente un juego, o sea, Howard Legacy La verdad que un juego que me sorprendió para bien, o sea, es un juego que todos los apasionados de Harry Potter yo creo que queríamos La verdad, me sorprendió, me sorprendió para bien Tiene un montón de funciones, la jugabilidad bastante buena El combate sorprendente para lo que yo pensaba Yo en los trailers no he dado un duro por el juego Y la verdad que, pues eso, salió bien Tenía un montón de mecánicas diferentes Y todas más o menos conjugaban bien Entonces, sorprendente En marzo tenemos dos juegos Tormented Souls Un juego español Un juego indie La verdad que Tipo Resident Evil antiguos y demás Me gustó, me gustó De hecho, casi fui a sacar el platino Pero al final no me animé Los controles ahí están un poco toscos Los controles, el combate y tal Si arreglasen un poquito Ahora está la segunda parte también me parece Que ya me lo pillaré Pues eso, que si el control lo arreglan un poquito Lo hacen un poco más fluido, un poco tal Puede dar una sorpresa Metroid Prime Remastered Otro juego que a mí, por supuesto Me flipa el original O sea, es uno de mis juegos de Gamecube ahí Que es que me flipa Todavía me acuerdo en Nintendo DS cuando salió en portátil O sea, como el concepto de jugar en portátil Un juego de consola grande Fue como que me explotó la cabeza De hecho, tengo incluso la demo De la Nintendo DS del juego O sea, venían en cajas No sé de dónde me vino No me acuerdo si lo compré O me vino con otro juego Pero me vino con una caja O sea, de hecho Tenía una etiqueta Bueno, lo tengo por ahí me parece Pero tenía una etiqueta Como... Espera un momento Por aquí lo tenemos Fijaros Es que tenía de recuerdo esto Bueno, aquí no tengo No tendré... Ah, ahí está Ahí está, sí Sí, está ahí Pero no sé dónde saqué esto, la verdad O sea, si me lo compré O me trajo Creo que me trajo con algún otro juego O alguna movida Pero bueno, tenemos aquí el Metroid Prime First Hand O Hunters O First Hand Y demo ¿Veis? Es la demo Es el comienzo del juego de... Bueno, no me acuerdo si es el Metroid Prime Ahora, es que... Tengo un poco difuso ahora mismo esto, eh Creo que era el Metroid Prime Pero, pero... Joder, ahora mismo me ha crasheado la mente No me acuerdo Pero bueno Como curiosidad, pues eso Que tengo una demo con caja y todo Es rarísimo O sea, es rarísimo Pero bueno, ahí lo tengo Así que nada Fue súper divertido Se controla súper bien Eso sí Os recomiendo compraros un mando Para la Switch Yo he comprado Bueno, está la Pro Controller Que todo el mundo habla maravillas Yo me compré una... Mira, ¿veis esa azul por ahí? Ahí, ahí, ahí Justo por ahí Ahí ¿Veis esa azul? Pues me compré una de estas así Baratillas de 20 euros En Amazon Y esa tenía la que mayor comentario Esa, bueno Ojo, es que no sé ni cómo señalar Es que estoy al revés Ahí Esa de ahí ¿Vale? Tenía la que mejor comentario Si tenía miles de ventas Pues compré Y la verdad es súper cómodo de jugar Y es que además Yo tenía un poquito de Fallo de los gatillos Y la conexión con los sticks típicos Bueno, los sticks O los mandos de Switch Y a veces se desconectaban y tal Y desde que tengo ese mando Juego, vamos Increíble ¿Vale? Entonces nada Juegazo El remasterizado Parecía que no cambiaba mucha cosa Pero después Con comparativas en vídeos La verdad que cambia Cambia bastante Cambia bastante Aunque Siempre quiero Como un Tipo remake En plan Tocho O sea, me refiero Me imagino estos juegos Con gráficos De Play 5 Xbox Series X Y me explota la cabeza ¿Sabes? Por ejemplo El Zelda Ocarina of Time Y el Majora's Mask Ojalá saliesen con esos gráficos De hoy en día Sería Me encantaría Es que me encantaría Sería flipante Sería flipante Sería un sueño Luego tenemos Abril Un solo juego también La verdad es que Ando muy corto de juegos Quitando algún mes de verano Así y tal Pero Resident Evil 4 Remake Nada ¿Qué decir de este juego? Creo que es el remake Conjunto con el 2 Perfecto O sea Capcom ha hecho unos remakes Increíbles El 3 Me parece súper bueno Pero Faltan algunas cosas Pero bueno Me parece muy bueno Pero el 2 y el 4 Es que se han sacado aquí O sea Es que han hecho remakes perfectos Solo quiero Por favor Por favor Que hagan un remake De Dino Crisis 1 y 2 Por Dios Mis juegos de infancia Dino Crisis 1 Fue mi primer juego De la Play 1 O sea Junto con Zelda Ocarina of Time Mi primer juego De Nintendo 64 Esos dos juegos Fueron mis primeros juegos De esas consolas 3D O sea Les tengo un recuerdo O sea Bueno En el canal Tengo pasado el Dino Crisis 1 De hecho De pequeño No me lo llegué a pasar entero Porque me atascaba En una zona Que resulta Que era un quick time event O sea Me volví loco de pequeño De hecho A veces pensando Que era fire el juego Volvía y volvía A jugar al mismo juego Pero Yo no sé cuántas decenas De veces habré jugado al juego Hasta ese punto Casi hasta el final O sea Casi hasta el final Había un punto En el que había Un velociraptor No Un pájaro De esos Y tenía que caer En una turbina Y te atacaba a ti Entonces Tenías que dar Una serie de botones No me acuerdo Lo hice en directo O sea Está ahí el directo Lo hice en directo Y cuando me lo pasé En directo Por fin Vi lo que había Después de esa parte O sea Hasta esa parte Lo jugué decenas Y decenas de veces Pero nunca me lo llegaba a pasar Y pensando Que era un fallo del juego De hecho Llegabas a ese punto Y solo podías ir Para atrás En una habitación Y te saltaba La cinemática Entonces yo pensaba Que se me había Mugueado el juego De pequeño Porque Me había atascado En esa habitación Y no se podía hacer nada O sea Bueno Recuerdos imborrables Del 1 y del 2 Imborrables Me encantan Están ahí en el canal Por si queréis verlo Mayo Tenemos dos jueguitos Dos juegos increíbles De Calisto Protocol ¿Vale? Que este saqué el platino Ya subí el platino 125 Bueno Juegazo Absoluto Ya sé que La gente ha dicho Pa, 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 pa Es corto Sí, es verdad Que podía ser un poco más largo Sí, no, estoy de acuerdo Se me refiere Hay puntos que estoy de acuerdo A mí el combate Me ha gustado mucho O sea Es algo diferente El cómo esquivar Cómo bloquear Es diferente Se siente diferente Gráficamente Es una burrada La verdad Que cómo La ambientación Cómo está recreado Increíble O sea Yo personalmente A mí personalmente Me ha encantado el juego Eso sí Le añadiría un par de cosas Cambiaría un par de cosas Pero bueno Eso como todos juegos ¿No? O sea Pero me ha encantado Entonces Yo lo pillé a 15 euros O sea Muy barato De hecho Ahora también está a 15 euros 14 euros O algo así Yo os lo recomiendo Pero completamente O sea Pero completamente ¿Vale? Así que Juegazo absoluto Y luego Zelda Tears of the Kingdom Pues bueno Aquí Ya os comenté En un vídeo aparte Lo que sentía Con este juego Me lo pasé Me lo pasé muy bien Los templos Siguen siendo una mierda Las habilidades De Link Absolutamente Increíbles O sea Absolutamente Increíbles Lo que más me sorprendió Yo pensando Que serían las islas Que están por encima En absoluto Lo que más me sorprendió Es cuando me metí En el subsuelo Pensando que era Como una Algún tipo de habitación Pequeña y tal Y veía que no No se acababa No se acababa No se acababa Era como Un infinito oscuro Un infinito De oscuridad Y digo Ya terminaba alguna vez Se veía un poco El lava por ahí Pero 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 ya está Y después Cuando de repente Investías Y enciendes Los candelabros De cada zona De repente Se ilumina Y dices Hostia Es que es el mapa Completo por debajo O sea O sea Ese momento Jamás Jamás Lo voy a olvidar O sea De verdad Os digo Que Este Zelda En muchos aspectos Que ya os comenté En el vídeo Es muy negativo Para mí O sea Me refiero Muy negativo Y la tendencia Que está llevando Zelda Muy negativa Pero también Os digo Que ese momento En el que descubro El subsuelo completo Ese momento Jamás se me va a olvidar En la vida O sea En la vida Porque es un momento Único Que me Me abrumó Me hizo sentir pequeño Me hizo sentir Claustrofóbico Porque también No es que tuvieses espacio Vacío por arriba Sino que era El suelo Digamos O sea Tu techo Era el suelo Porque estabas debajo del suelo O sea Me creó Una sensación de angustia Increíble Brutal Brutal O sea Y luego El poder De atravesar Las paredes Hacia arriba Y las físicas De eso De unir Y todo eso O sea Las tres mejores cosas Que he visto En videojuegos Jamás Pero claro Eso ha aderezado Con un montón De otras cosas Que odio del juego Pero lo odio ¿Vale? Entonces como os dije Tengo Las O sea Este juego Es un revuelto Entre las mejores sensaciones Que he tenido En los videojuegos Y de las peores sensaciones O sea No hay intermedios No hay una cosa que diga Bueno sin más No 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 O amo algunas cosas Pero increíble O odio otras Pero De forma profunda Entonces pues bueno Este juego Y el anterior Aunque este juego Es mucho mejor Que el anterior Pero mucho mejor Porque por ejemplo El subsuelo del anterior No estaba El tema de las físicas Si había ciertas físicas Y tal Pero las habilidades Que a mi me han flipado Están en este juego A mi Breath of the Wild Me parece un juego Sobrevaloradísimo Pero sobrevaloradísimo Y este juego Es lo mismo Pero Han metido Esos añadidos Que os he comentado Que hacen que De repente Me explote la cabeza O sea Esos añadidos Que han hecho Los añadidos Son Un gran acierto Es un gran Acierto de añadidos Bajo una base Que para mi Para Zelda Es horrorosa ¿Vale? Pero bueno Pasamos a junio Y aquí tenemos Empezamos Empezamos con Midday Sands La edición mejorada Un juego de superhéroes Increíblemente Bueno O sea El de cartas Y tal Increíblemente bueno Me sorprendió Una barbaridad O sea Pero de verdad Os digo Una barbaridad Me encantó La relación entre personajes Como Como vas subiendo Las habilidades De nivel De tal Las misiones Me gustó muchísimo Para ser un juego Del tipo que es ¿Vale? O sea Me gustó muchísimo Pero bueno Pasamos a Después Spider-Man Remastered Que me lo volví a pasar Pagué un DLC De 10 euros Para la actualización De Play 5 Cosa que no es habitual En mí Seguramente Mi segunda actualización Vaya a ser The Last of Us Es que No sé si actualizar Por 10 euros O cuando rebajen Comprarme por unos 20-25 Pues el juego de Play 5 Que a mí ya sabéis Que me gusta el físico No lo sé No lo sé Ya sé que es una tontería Me refiero a comprar Un juego nuevo Más caro En vez de una actualización Pero yo que sé No sé Ya veré Pero bueno Spider-Man Juego que me gustó mucho Con sus carencias también Ya os comenté En un vídeo aparte También las carencias Que veía a Spider-Man Pero un juego súper divertido El de los mejores juegos De Spider-Man Bueno Ahora con el 2 Evidentemente el 2 Mejora todos los aspectos Del 1 Pero muy muy divertido Así que nada Platiné también este juego 126 Platiné 126 Vale Y luego terminamos junio Con Toy Story 2 Que este me parece Que no sé si lo jugué En directo Este Porque estos juegos Suelen jugarlos en directo Pero bueno No sé si lo jugué en directo O lo jugué yo Creo que sí en directo Sí, sí, sí Fue en directo Un juego mítico Lo llevo en el corazón La verdad que es Absurdamente divertido Y me encanta ¿Vale? O sea no puedo decir No puedo decir nada más Tenéis el directo resubido Así que podéis ver ahí Mis impresiones Julio Need for Speed Hit Me pillé al final Por una oferta De otros 15 euros Este jueguito De Need for Speed No tenía grandes expectativas Porque tenía Todo este rollo De los festivales Y todo eso Que a mí no me gusta nada A mí me gusta El rollo de noche El rollo Tuning El rollo A todo gas 1 A todo gas 2 A todo gas 3 Sabéis un poco A lo que me refiero Y eso de los festivales Tipo Pues Forza O lo que sea Hay gente que le encanta ¿Vale? A mí no me gusta nada Lo oficial No me gusta nada A mí me gusta que eso Callejero Las carreras callejeras Pero tengo que decir Que es la mitad de día Y la mitad de noche O sea Carreras callejeras Y festivales Y me sorprendió Para bien mucho el juego O sea Tampoco llevaba muchas expectativas Pero me sorprendió El tuning Es súper completo O sea Es súper completo El tuning Te puedes pasar horas Únicamente personalizando coches Y la verdad que Divertido juego O sea De verdad os digo Divertido juego Otro que me sorprendió Para bien Aunque no sé Si este Need for Speed Tiene conexión obligatoria El anterior Need for Speed El que se llamaba Need for Speed A secas Tenía conexión obligatoria ¿Vale? Últimamente los Need for Speed Llevan conexión obligatoria Entonces Es una cosa que a mí no me gusta Y por lo que al final Opto por comprarlos A 10 12 15 euros Como mucho Porque No paso por el aro A no ser que esté barato Pues en plan Pues así ¿No? Si no No paso por el aro Luego me pasé Mortal Kombat 11 Que me lo compré En otra ofertita De 7 euros Lo tengo puesto aquí 7 euritos La verdad Juegazo O sea Yo a ver Jugué simplemente La historia un poquito No sé Muchos combos Y tal Pero juegazo Tenía todos los personajes Ahí O sea Todos El Terminator El Spawn El no sé qué El brutal O sea El increíble O sea Increíble O sea Increíble Y luego tenemos Science Road De 2022 Bueno Un juego que me lo compré De oferta también O sea Todos estos son Ofertas De hecho Todos son Quitando Resident Evil 4 Que me lo pillé A 50 pavos De salida Metroid Prime También de salida A 35 euros Le pongo por aquí Y el Howard Legacy ¿Vale? Y el Luego que veremos Spiderman 2 ¿Vale? Esos son los que compré De salida 50 pavos 35 50 Ah Y el Zelda Sí Otros 49 euros El Zelda ¿Vale? Los demás son Pues eso Ofertas De 10 pavos 7 pavos 15 pavos 15 pavos 14 pavos Hay uno por aquí 25 Luego comentaremos 20 euros O sea Bueno Todos son como Ofertas Que encontraba por ahí Y Science Road Estaba de oferta Por 14 euros y medio Y Y bueno Tengo que decir Que el juego Bueno A ver Lo que era Science Road 1 y 2 Y lo que se ha convertido Sé que hay mucha gente Que le encanta Science Road Desde el 3, 4 y tal Es divertido Tiene su punto Pero a mí Ese rollo Callejero Un poco más realista Me gusta mucho más O sea Y ahora es Ya no es ni callejero Está todo lleno De un Un walkismo Increíble O sea Volvemos a la estética Esa típica Hay Bueno ya sabéis Tipo de peinaos La ropa Ya sabéis un poco A lo que me refiero Que todo Huele a lo mismo O sea Me refiero Huele a lo mismo O sea No sé cómo explicarlo Pues está rodeado De todo eso O sea Es como Sobresaturado De todo eso O sea Sobresaturado Pero el juego en sí Por 10, 15 pavos Pues bueno Te echa unas horas ahí Divertido Bueno Las físicas funcionan Como funcionan También Tampoco le penséis Que es un GTA O sea Es una cosa súper básica Comparado con GTA Pero bueno Para echarte unas risas Para echarte unos saltos Por ahí Y disparar cuatro veces No está No está mal Sin más O sea Sin más Y luego entramos en agosto Mes de verano En el que jugué Totalmente retro todo Volví a coger El juego que tenía Por ahí En la reserva De Assassin's Creed De Ezio Collection ¿Vale? Y me pasé El 2 La Hermandad Y Revelation Y saqué los 3 platinos ¿Vale? Que ya subía al canal Juegos increíbles Cuando empecé el 2 Bueno Una vez Hace un par de años Cuando compré el juego Intenté jugar al 2 ¿Vale? Que tenía muy buen recuerdo Ostras Me costó al principio De hecho Lo dejé Porque es que Era como muy torpe Claro Ya hace unos años Que salió Era como muy torpe Como tal Eh Joder Me costaba un montón Al final Volví a cogerlo Porque iba a salir En Nuevas Assassin's Creed Estaba un poco hypeado Y tal Volví a cogerlo Le di una oportunidad Le di un par de horas Y en cuanto ya El cuerpo se me hizo A esas mecánicas antiguas Un poco antiguas Un poco tal Ya le Cogí el gustillo Y la verdad Que son 3 juegazos increíbles 3 juegazos increíbles ¿Vale? Pero eso sí Si lo coges hoy en día Darle un poquito de tiempo Porque Impacta mucho Negativamente Como las mecánicas antiguas Se nota como antiguo Entonces Eso Darle unas olitas Hasta acostumbraros Un poco a eso Y luego ya Casi no lo notáis ¿Vale? Luego me pasé de nuevo Otra vez El Splinter Cell 1 O sea Brutal juego O sea Es que El Splinter Cell 1 Es 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 Dios Bueno Y el Pandora Tomorrow Y el Chaos Theory Y el Y el esto El doble agent También Que juegazo De doble agente Guay Y luego también Es que el Conviction también Y el Blacklist Es que Todos los Splinter Cell Son increíbles Ubisoft ¿Qué cojones Hacéis con esa saga? ¿Dónde están Splinter Cell Y Sam Fisher? Tío Si es que es increíble O sea Es que todos los juegos De la saga Son increíbles O sea De verdad os digo Que son increíbles Entonces yo No entiendo Que están haciendo Luego Bueno Me regalaron Me regalaron Lambernic Lo que es Una consolita Digamos Con una Game Boy Con todo emuladores Ahí Y ahí me pasé Ya sé que alguno Que haya jugado Dirá Madre mía Vaya el primer juego Que eligiste Para pasar ahí Pues otro juego retro Que es el Star Wars Episodio 2 De la Game Boy Advance Juegazo Iba a decir Juego muy recordado Por mí Juego muy malo O sea Ya os digo Juego malísimo Pero es que yo lo tenía Bueno Tengo por ahí En la Game Boy Advance Lo tenía original Y jugaba un montón Yo me flipaba Cuando veía la película Del episodio 2 Y jugaba la Game Boy Ahí con los Sable Laser Y flipaba O sea Y encima tenías Todos los Digamos Toda la película Las partes de vehículos Y todo Tenías metido En una Game Boy Advance Era A mí me parecía Como la leche Cuando era crío Entonces me lo volví a pasar Y súper Súper divertido Divertido me refiero Que me lo pasé bien Por recordar momentos Y tal El juego como digo Es malo Vale Y luego me saqué El platino Y me pasé Un par de veces El Observer System Redax Pero la versión De Play 5 Vale Juegazo absoluto Este sí que es Juegazo absoluto Ya os dije En la reseña Del platino Por favor Si no habéis jugado A este juego Jugadlo O sea Si os gusta El Cyberpunk Si os gusta Este rollo De aventuras Un poco gráficas Un poco Modernas O sea Como Como tipo A ver Como puedo poner Un ejemplo Sweet Home Me parece que hay uno Que se llama Que estabas dentro De una casa vacía Y ibas leyendo todo Bueno Tipo ese juego Pero en plan De terror Y de Cyberpunk O sea Poneos un casco Comprarlo en PC En PC está súper barato ¿Vale? Y de verdad Con un casco A oscuras Ese juego se disfruta O sea Cosa mala Cosa mala Juegazo Y después me compré Como ya es Vamos Para jugar con Con mi pareja Y como ya es Tradición El Lego Star Wars De Skywalker Saga ¿Vale? Que siempre nos compramos todos Nos lo pasamos también Nos pasamos Bueno De hecho No compramos ese juego Entonces Compramos mucho antes Pero nos Terminamos de pasar Entonces Siempre sacamos los platinos De estos juegos de Lego Lo que pasa Que esta vez Es un Lego Tan grande O sea Tan grande Que creo que Me abrumó demasiado O sea Me abrumó demasiado Para sacar platino Creo que se pasaron Un poco De Grande ¿Vale? Aunque Eso sí El que compre este juego Y le guste completarlo Tiene juego Para rato ¿Vale? O sea Y juego bueno O sea Es un Lego Bueno ¿Vale? O sea Es hecho con mucho cariño Y funciona perfectamente Entonces Juegazo de Lego ¿Vale? Y después Otra vez Con Lambernic Me pasé Este sí que es un juegazo Absoluto Juegazo Absoluto Recordando De mis épocas De pequeño Wario Land 4 O sea Que juegazo Absoluto Me volví a pasar entero Y de verdad Es una cosa Es una cosa Ese juego Increíble Eso en septiembre Pasamos a octubre Ya cerquita Empezamos con Ghostwire Tokyo En este caso Pasé el juego Saqué el platino Ya subí el platino ¿Vale? Juego Increíblemente Eh Novedoso En cuanto a sensaciones En cuanto a Cómo te presentan El mundo En cuanto a Recursos que utilizan Para jugar Con ellos No se siente Como 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 otro juego O sea Tú juegas a ese juego Y bueno Sí Se siente un poco Como un FPS Y tal Sí vale Pero Es todo Tanto la ambientación El rollo ese De los fantasmas De los Las misiones El tipo de misiones Cómo te cuentan Las cosas Es un rollo Muy distinto O sea Juegas al juego Y estás jugando Un juego distinto Sí que se hace al final Un poco repetitivo El combate En algunos puntos Pero la verdad Es un juego Que merece Completarse al 100% Y que recomiendo Completar al 100% Hay una cosa Que os va a dar Un poco pereza Que son los fantasmas Estos que vas encontrando Por ahí Pero Realmente os puedo decir Que En tres horitas O así Se pueden recoger Todos los fantasmas Aunque Recomiendo esperar Al final del juego Porque hay un Aparatito Que te Que te señala Donde están los fantasmas Para cogerlos Vale Entonces Si no No has terminado el juego No tienes como Ese medallón Y Tienes que buscarlos Pero de buscar O sea De ir tú buscando El medallón Lo que te ayuda Es a encontrarlos Fácilmente Vale Entonces Pues eso Juegazo absoluto Para sacar platino Pero totalmente Luego Spider-Man 2 De salida De nuevo Otro juego de salida Juegazo Increíble La última mitad Del juego Con Venom Es Absolutamente Brutal O sea Craven También Increíble La historia Oscura Me gusta Increíble Lo que no me gusta Son algunos cambios De caras No me gustan Los diseños De algunas caras Me gusta Por ejemplo Otras caras Como puede ser Por ejemplo Peter de joven Me gustan muchísimo Y luego Si que he notado Comparado con el primero Cuando jugué con el primero Que tiene muchos más bugs Que el primero Eso si que he notado Se me ha colgado Varias veces el juego He atravesado paredes El suelo Y tal Varias veces Entonces El tema de 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 bugs Anda un poco peor Vale Vamos con el siguiente Con Assassin's Creed Mirage Vale Que juego Que quiere ser Como antes O quieren venderte Como antes Pero tiene mucho De lo de ahora Vale O sea Aún y todo Me ha parecido un juego Bien O sea Me ha parecido bien También saqué el platino Vale Me ha parecido bien Y recomendado Pues si encontráis Pues eso Pues 20 euritos Yo compré de salida Por 25 euritos Pues eso 20 euritos y así Está muy bien Como para pasar un buen rato Vale Pasamos a noviembre Compré la trilogía De Mafia Vale El 1 ya lo tenía El remake El 3 ya lo tenía Y el 2 tengo Pero el original Vale Entonces Quería jugar al 2 Pero el nuevo El remaster Entonces O bien Compraba un DLC O sea un DLC digital Por 20 euros O compraba la trilogía Entera en física Por 20 euros ¿Qué creéis que dice? Pues Evidentemente Pues por 20 euros La trilogía completa Es una trilogía Si no tenéis Ni uno de los juegos Por 20 euros Es una trilogía brutal O sea me refiero El 1 es increíble El 2 increíble Y el 3 a mi me parece Buenísimo Aunque hay misiones Que se repiten Como la seda Eso es lo peor que tiene Vale Hay misiones que repiten Y repiten Y repiten Pero la verdad Tiene cosas muy buenas El 3 también Y me pasé el 2 Juegazo absoluto Increíble Pocas palabras Me saqué el platino Ya os traje el platino Hace poco Vale Y después en noviembre El siguiente juego Que me pasé Fue el Ghostrunner 2 Brutal Brutal El Ghostrunner 2 Increíble El 1 me encantó Y el 2 me ha flipado O sea me ha flipado Eso sí Quería sacar el platino Pero había un trofeo De sacar 5 niveles Sin que te maten O sea sin que te golpeen Perfectos Que se puede lograr Sí se puede lograr Pero la verdad Con el poco tiempo que tenía No me apetecía Estar ahí repitiendo Y repitiendo niveles Y tal Así que decidí Pues eso Dejar ahí Por ahora Por lo menos Si tengo en el futuro Pues tiempo de tranquis Pues igual lo saco Y luego en diciembre ya Force Pokken Vale Que ya os dije Que me pasé Me compré Otra oferta de 15 euros Me compré Me lo pasé Sorpresa positiva Y nada Y ahora Como pendientes Que los tengo ahí Pero tengo que jugar Son The Quarry Que estoy jugando Con mi pareja Damer 1998 Que está ahí Todavía he comenzado Como os dije el otro día Pero todavía No he pasado casi nada Robocop Que solo he pasado Del primer El primer nivel Super Mario Wonder Que también he pasado Solo del primer nivel Y Mario and Rabbids Spark of Hope Que también he pasado Solo del primer nivel Así que esos son Los juegos pendientes Que tengo También Si encuentro alguna oferta De esas de 20 euros 15 euros Me iré comprando juegos Que tengo muchos pendientes De hecho Os puedo decir Alguna lista de pendientes Que tengo por aquí Vale Para que veáis así Para que os haga un repaso Bueno es que tengo un montón Tengo el Star Wars Jedi Que no me lo compro Porque Ya sabéis que el juego No viene en el disco Vale Entonces No voy a pagar más de 15-20 euros Por un juego que no viene en el disco Y eso que le tengo unas ganas tremendas Tengo el hype por las nubes Pero no voy a pagar más de 15 El Cyberpunk Phantom Liberty O sea La edición completa Con el Phantom Liberty De Xbox A ver si lo encuentro Baratito en un futuro The Last of Us 1 Remake Que tengo ganas de jugarlo Pero eso sí Cuando encuentre baratito 20 pavos o así Returnal Que también estoy intentando Que baje a 20 pavos Y no hay manera Un día lo encontrar 20 pavos Pues se agotó en una tienda Tío Dead Island 2 Que ya va bajando poco a poco Que a ver si encuentro también A 15-20 pavos Ya dentro de poquito Dead Space Remake Le tengo muchas Muchas ganas Pero lo mismo Cuando encuentra 20 pavos tal Force Solis Es un jueguito Muy sencillito De historia De 4 o 5 horitas Ahora está a 30 pavos Pues eso Cuando esté a 15-20 Pues me lo pillaré El Avatar Le tengo muchas ganas ¿Sabéis lo que pasa con Ubisoft? Que es que sus juegos Son todos iguales Pero es que me gustan Cago en la leche Que me gustan sus juegos Entonces pues eso The Medium The Medium Que ya me lo he pasado En la Game Pass Pero quiero tenerlo en físico Y volver a pasármelo en Play Me gustó Bueno es un juego sin más Pero me gustó Pero sin más Sonic's Frontier ¿Vale? Que tengo Por eso estoy esperando Que baje de precio A eso Y es un juego Que le tengo ganas también Atomic Heart ¿Vale? Que otro juego Que le tengo muchas muchas ganas El Tunic El típico Zelda Y tal Pequeñito así Como La verdad que Muchas ganas Pero está todavía a 40 pavos Pues eso Esperaría una ofertita De 20 euros o así Alone in the Dark Que este sale Pero no lo voy a comprar de salida Me huele un poco raro ¿Vale? No lo voy a comprar de salida Así que Se queda ahí Call of Duty Vanguard Que ya está Veo juegos por 25 euros A ver si alguna oferta De 15 euros Ahí se baja en alguna tienda The Binding of Isaac La edición completa Que quiero comprarlo Para Play 5 Que dijeron que iba a salir físico Pero no sale Scorn ¿Vale? Que es un juego muy interesante De los que me pueden gustar mucho Y estoy esperando también que baje Blasphemous 2 Que el 1 me gustó muchísimo Lo jugué en digital El 1 Con lo que me gustaría El 1 y el 2 Comprarlos en físico Me encantaría tenerlos en físico Porque son juegos que El 1 me encantó Y el 2 seguramente Me va a gustar más todavía Under the Waves Lo mismo Tintín Según dicen Tiene un montón De bugs Pero a mí Tanto por ser Tintín Como visualmente Y jugablemente Me gusta Así que Eso Esperaré una ofertica Para comprar El Tintín De hecho Me hace mucha ilusión El Tintín Porque hay un ex alumno Que Que está Que estaba metido En el desarrollo De Tintín Así que Me hace mucha Mucha ilusión Ah De Invincible O sea Invincible Es un juego De Marte Y tal Que la verdad Que tiene muy buena pinta Y me encantaría Que saliese En físico Pero me parece Que solo está en digital Así que Al final Me tendré que comprar Barático digital Metal Gear Solid Collection Uno Vale Que no lo he comprado Porque Es un timo De mucho cuidado De recuperación Pero cuando esté barático Me lo voy a zampar Pero increíblemente bien Porque tengo también La colección De Play 3 Que no puedo jugar Porque no es retrocompatible De Play 3 De todos Bueno De todos juegos O la mayoría de juegos De Metal Gear Solid Me pasé un verano No me acuerdo Que año fue En 2010 O 2012 O 2000 Por ahí andaría Así 2012 2011 No sé En el verano Estuve todo el rato Jugando todos Metal Gear Del primero al último Rejugando a todos ellos Y me acuerdo Que me pasé todo el verano Pero todo el verano O sea Fueron O sea No sé cuántas horas Pero increíble Alan Wake 2 Por favor Sacarlo en físico Que tengo unas ganas De jugar al juego Increíbles De Play 4 Esos son de Play 5 De Play 4 The Devil in Me Vale Que es el cuarto juego De estos De aventuras gráficas Estas modernas Deimer 1994 Que es el siguiente juego Del 98 Elden Ring Que me gustaría Pillarlo Y jugar un poquito Pero bueno Ese tipo de juegos Requieren de mucho tiempo Y no tengo mucho Así que no sé Si Si bueno Si jugaré mucho Con todo lo que tengo pendiente Ya veis This Collision Otro juego Que tengo muchas ganas Pero es que es muy largo Es muy largo Y es que Pero bueno Le tengo muchas ganas Shin Chan Tengo muchas ganas De Shin Chan Y el Crash Bandicoot 4 Que No sé si está descatalogado O no hay ofertas No hay nada Me cuesta encontrar tiendas Que tengan el Crash Bandicoot 4 No entiendo por qué La verdad No entiendo por qué Y luego tenemos En Xbox En Xbox El Starfield Le tengo muchísimas ganas Típico juego de Bethesda Que me flipa Luego A futuro En Nintendo Metroid Prime 4 Vale A futuro Aunque tengo otros Algunos ahí en mente Pero bueno Así En general Metroid Prime 4 Tengo así a futuro Y En PC Me gustaría comprar algún día Porque me encantaría El Star Citizen Pero es que Pues eso Ya sabéis el rollo Con el Star Citizen Vale Pero Pero me encantaría Jugarlo Y Todo el mundo me dice El Outer Outer Wilds Vale Con lo que tengo apuntado aquí Para Cuando tenga un hueco Comprarlo Y echar una partida Más o menos Ya sé que me faltará Un juego por ahí Pero tengo una lista Así como cositas Que quiero pillar Y eso sería Un poco todo Así que Nada Espero que hayáis estado Todo bien No sé cuánto ha salido Al final 35 minutos Es que si Ya sabía que me iba a alargar Y eso que intento Ser cortos Ser conciso Pero No puedo Pues nada Espero que Estéis genial todos Que estéis pasando Unos últimos días De 2023 Geniales Y nos vemos al siguiente Un saludito a todos Y adiós